Sergio Castelito en Una producción de Carlos Carrera Padre Pío San Giovanni Rotondo 22 de septiembre de 1968 Después de medianoche San Giovanni Rotondo San Giovanni Rotondo San Giovanni Rotondo Gracias por ver el video. 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 Son el grupo de oración. Para ellos es un día especial. ¿Por qué? Hoy se cumplen 50 años de sus estigmas. En ese caso yo también quiero felicitarlo. No tiene corazón. No sabe cómo está. ¿Por qué lo atormenta en este momento? Sí, yo creo que será loco. Debemos alejarlo. Me parece bien. Creo que será loco. Debe reposar lejos de aquí. Estar tranquilo. ¿Quién está ahí afuera? No hay nadie, padre. Vamos, no me digas mentiras. Déjalo entrar. Quiere verlo. Déjenos solos. No hay nadie. No hay nadie. Vamos, no hay nadie. ¿Quién lo envió ahora? Nadie Vine solo a título personal Ah, entonces podría no responder Sí, pero lo harás Estás demasiado seguro de tu santidad Solo soy un pobre fraile ¿Con esos miles de fanáticos que te siguen? ¿Y que te vienen a celebrar? No hay nada por qué celebrar, ¿sabe? Estoy muriendo Este es el momento para decir la verdad ¿Y qué le falta por saber? Aquello que siempre has ocultado Me he atormentado por 50 años Todavía no es suficiente Fueron 50 años de medioevo Eso es lo que nos regalaste Siempre te aprovechaste de la buena fe de las personas Estimulando el fanatismo Superdición ¿Y tú? El santo El sanador La iglesia no necesita hombres como tú Soy yo Que necesita de la iglesia Yo no quiero morir así Repudiado Repudiado Entonces dime la verdad ¿Quién eres? Francesco Forchione El llamado padre Pío De Pietrelcina Dime quién eres Yo no lo sé Yo soy un misterio Incluso para mí mismo ¿Qué es lo que quieres? No te comprendo ¿Por qué no me hablas? Dime alguna cosa No te comprendo No te comprendo No te comprendo ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? ¡Tengo miedo! ¡Ayúdame! ¡Dime por qué cuando te necesito nunca estás! ¡Tengo miedo! Me sentía en medio de una difícil prueba Y estaba solo Pero luego, cuando estaba ante él Yo sabía que nada malo podría sucederme Él era mi sustento Yo confiaba en él Aún cuando estaba desesperado Muy conmovedor Pero yo no vine acá para oír los conflictos de un niño Usted se equivoca Porque todo comenzó allí Fue entonces cuando comprendí Que si yo lo hubiera suplicado con todo mi corazón Él me habría escuchado San Peregrino Tú que eres un santo milagroso Concédeme un milagro para este pobre hijo mío San Peregrino Concédeme un milagro Mi hijo está muy mal ¿Puedes hacerlo? Concedeme esta gracia, por favor San Peregrino Si tú no me quieres ayudar Entonces te dejo a mi hijo allí Acá bien Acá bien Amén. Bravo, San Peregrino. Es lo que debías hacer. ¡Es un milagro! ¡San Peregrino ha hecho un milagro! Francesco, ¿qué hiciste? Vámonos, anda. ¿Qué me estás contando? La vida mía. ¿Quieres hacerme creer que desde pequeño tenías un poder especial? Yo jamás he tenido poder alguno. Siempre he sido un espectador de los milagros del Señor. Ey, pequeño. ¿Qué sucede? Ven, ¿tienes miedo de mí? Eres el primero que me tiene miedo. ¿Dónde está tu mamá? En el campo, pero regresará pronto. ¿Cómo te llamas? Francesco, ¿y tú? Yo soy el padre Camilo. ¿Y ellos quiénes son? Este atravesado por las flechas de San Sebastián. Y este es San Antonio de Padua. No lo conozco. ¿Ah, no? Espera. A él sí lo conoces, ¿no es verdad? Claro, son Jesús y la Virgen. Yo los veo siempre. ¿Cómo? ¿Ves a Jesús y a la Virgen? ¿Y qué te dicen? Muchas cosas. ¿Por qué? ¿Tú no los ves? Realmente jamás he tenido esa suerte. No te creo. Tú lo dices porque eres humilde. Ya que son tus amigos, la próxima vez que los veas, diles que yo también quiero verlos. Quédate tranquilo. Se los diré. Te lo prometo. Señor, bendice esta comida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero ser sacerdote, como el padre Camilo. Francesco, para ser un sacerdote se debe estudiar mucho. Y para estudiar se requiere mucho dinero. Si ese es su deseo, buscaremos el dinero. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Puedes vender la vaca? No. La vaca no. ¿Pero qué clase de padre eres? ¿Prefieres a un animal antes que a tu hijo? Si esa es la voluntad del Señor, buscaré el modo para que estudie. Pero la vaca no. La vaca... no. Papá, no te vayas. Será mi culpa si tú te vas lejos. no te vayas. Adelante. Vamos. Papá, papá. No te vayas. No te vayas. Pobres padres míos. ¿Cuántos sacrificios hicieron para enviarme a estudiar? No te vayas. 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 Ustedes están muertos y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Paz y bendición. ¡Hey, pequeño! ¡Oh! ¡Finalmente lo conseguiste! ¡Oh! ¡Oh! Te despoje el Señor del hombre viejo con su acción. Amén. Te viste el Señor del hombre nuevo que por Dios fue creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. 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 Acepta la luz de Cristo como signo de tu inmortalidad, porque muerto para el mundo tú vivirás en Dios. Surge de entre los muertos y te iluminará Cristo. Amén. Para que tu despedida del mundo sea completa, desde este momento te llamarás Padre Pío de Pietra el Chino. Amén. 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 Juan, ¿eres tú? ¿Juan? La luz se encendía, y muchas otras veces, también se apagaba. Era el señor que quería sacudirme y golpearme. ¿Y quién te dice que no hayas sido el demonio? ¿Quién te hizo ser lo que eres? Es verdad. El demonio engaña. Y yo siempre le he tenido mucho miedo. Tanto miedo. No es posible. Es el segundo que se rompe. Veamos qué pasa con este que sirve para los caballos. ¿Y bien, doctor? Lo que tiene es una pulmonía. ¿Y eso es grave? Lamentablemente lo es. Tiene 45 grados. Jamás había visto algo como esto. ¿Qué debemos hacer, doctor? Tiene familia. Enviemoslo a casa. No te quiero. ¿Qué dices, Pío? Yo no quiero irme de aquí. Yo no quiero morir antes de ser sacerdote. No quiero morir antes de ser. Bienvenido a casa, Francisco. Bienvenido, Francisco. ¡Vamos, venga, venga, venga! Me dieron un permiso y un tiempo de reposo. ¿Por qué estás mal? No, no, ahora estoy bien, bien. El padre Agustín, él es mi confesor. Paz y bendición. Mucho gusto. Muchacho, nos estabas engañando. A mí me lo puedes decir. No, es el aire de mi pueblo. El aire de mi pueblo. No es culpa de ellos. Es el demonio que introduce la confusión en la mente del sabio. Recen. Escucho. Pero no recen con tristeza. No fastidien al Señor. El nuestro es el Dios de la alegría. ¿Han comprendido? Recen. Pero con una sonrisa. ¿Sí? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ahora deben irse. In nomini patris et filia de espíritu santi. Vaya, nos vemos. Adiós. Adiós. Padre. ¿Sí? Ella es mi hija, Cleonice. Mi madre dice que le agradezca porque gracias a sus plegarias ahora soy maestra. ¿Eso dice tu madre? No me agradezcas a mí, sino a ella. Ella se sacrifica para que estudies. Ajá. Enseñame la carta. La nómina. Para ir a enseñar a Benevento. Tú no vas a ir. Te quedarás acá. ¿Qué dice? Es mi trabajo. Eres una muchacha presuntosa y arrogante. Te quedarás aquí. Gracias. Déjala en paz. No la violentes. Es una criatura inocente. Es una criatura inocente. Es una criatura inocente. Cleonice. Cleonice. Lo esperaba La joven que me reemplazó en Benevento Fue violentada Ahora se encuentra en el hospital A ella Dios lo ayudará Y la sanará Usted me salvó Dígame como lo supo A veces Dios me deja leer su cuaderno ¿Y qué tiene escrito de mí? Que Que tú cuidarás mis heridas Y pobre Del que ose hacerte daño ¿Y qué艇amente trajo esto? Ah, Filomena ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer algo por ti? Vine a hablar con usted para denunciar algo grave Muy grave ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata? Se trata del Padre Pío Ah, el Padre Pío Últimamente solo oigo hablar del Padre Pío ¿Y qué es lo que ha hecho esta vez? Tiene un amante ¿Un amante? ¿Y cómo se llama? Es una mujer joven Se llama Cleonice Cleonice Morcaldi Una mujer joven ¿Y cómo es esa mujer joven? Filomena ¿Cómo es ella? Ah, es hermosa como tú Ah, Filomena Esta es la mano del Señor Sí, claro ¿Está listo? Ya llegaron todos, pero acá Estamos listos Bien, vamos adentro Vaya ¿Qué significa esta confusión? Sabemos que lo quieren transferir ¿Quién ha dicho esa tontería? Dicen que los fenómenos que se le atribuyen no son sobrenaturales Sí Sí Estas llagas me las hice yo solo Ah Es de... La curia de Mafredonia El obispo presentó una denuncia en su contra Qué desperdicio, ¿no? Tanto papel solo para condenarme a la hoguera No me preocupa ¿Qué me podrían hacer? Yo ya he sido crucificado Sí, pero... A Cristo No lo acusaron de tener una amante Ni de hacer orgías en el convento El obispo de Mafredonia Es un cura indigno Un pecador Roba el dinero de la iglesia Y es un gran sinvergüenza ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para hablar así de un obispo? ¿Quién eres? Eres un libertino Un jugador Un apostador Un pecador compulsivo Eso eres Aprende la humildad La humildad antes que nada Y agradece que tengo estas llagas Si no podría destrozarte el rostro Vete de aquí No se enfrenta Satanás con Satanás Vete, vete Vete de aquí, ¡fuera! No se enfrenta Satanás con Satanás 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 ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que quiere de mi vida? ¿Qué quiere aquel sacerdote? ¿Qué es lo que quieres de mi sacerdote? ¿Qué quieres? Aléjate de mi vida. Aléjate. No te conozco. Vete. Aléjate. 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 Y bien, pecador, esta fue una noche larga. ¿Y qué quieres de mí? Confesarme. Confesarte no es necesario. Tú ya me dijiste tus pecados anoche. ¿Lo recuerdas? Usted tiene que ayudarme, padre. Yo, yo quiero cambiar de vida. Yo quiero encontrar aquella paz que busco hace tanto. Y tú me lo pides a mí. Yo que no he tenido paz desde que nací. Estás absuelto. Ven. Vamos. Haciéndolo vivir en la tierra de nuestro señor. Ponme en la silla. Sí. Ayúdeme. Lo ves. Nos volvemos como niños pequeños. Pero tú no eres un niño. Eres muy hábil. Me has contado muchas historias. Solamente para poder ocultarme lo único que me interesa. ¿Dónde están tus estigmas? Aquí no están. Te he descubierto. Todo fue un engaño. Se equivoca. Fue él quien me ha liberado. ¿Y por qué las ocultas? Ve con tu gente y diles que el sacerdote con las estigmas no es más que un tramposo. Confiesa que todo ha sido solamente un sucio engaño. Yo no comprendo qué cosa quiere él de mí. Yo solo sé que cuando me los dio, me anunció que después de 50 años me las haría desaparecer. Y ahora llegó el momento. Es él. Es él quien ya no necesita más de mí. Entonces di la verdad. Muéstrale a todos. Lo haré. Ahora le ruego. Venga a decir misa conmigo. 婈a. Vamos aitar. Vamos aitar. Vamos aitar. Vamos aitar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Del demonio. Yo sé que a usted no le gusta hablar de esto, pero me debe creer. Existe. Y es. Astuto. Muy astuto. Padre No puedo creer que aún no hayas comprendido Yo soy hombre y tinieblas Y tú eres un estúpido ¡Vete! Veamos Si tu enorme fe es capaz de lograr consolarte esta vez Te quitaré a la persona que más quieres en el mundo ¡Vete! 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 Pío, ¿a dónde vas? Debo salir. Déjame solo. No me sigas. Pío. ¿A dónde vas con esta lluvia? ¿Te sientes mal? Comprendo, ve. Espérate, cubriré. Francesco. ¿Cómo te sientes, mamá? Yo me voy a descansar No me dejes, mamá ¿Qué voy a hacer sin ti? No llores, Francesco Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén No llores, Francesco Hace tres días que no se mueve de allí No come, no duerme ¿Quieres que yo le hable? Sería inútil Ni siquiera celebra misa No llores, Ángel Papá, ya no hay nada que hacer aquí. Debes regresar a casa. ¿Y tú? ¿Tu hijo qué harás? Esperaré, papá. Esperaré. Ven. Optes de por los peos. Lleva tres horas. Increíble. Al menos cuando está el cuerpo de Cristo, no se debe mirar el reloj. Cada año la fiesta se realizaba en la plaza del pueblo y había muchos niños alrededor, todos ellos ubicados en un... Me lo habían dicho, pero no quería creerlo. Tres horas. Tres horas para celebrar una misa. No, no. Usted debe adecuarse al modo común usado por todos los sacerdotes. Treinta. Treinta y cinco minutos es suficiente. En la misa está la pasión de Cristo. ¿Usted quiere poner un reloj en el Calvario? Esas son las órdenes. Desde hoy, por decreto del santo oficio, le está absolutamente prohibido celebrar misa con la presencia de fieles. Las mujeres no permanecerán en la iglesia para la reflexión y la puerta del convento deberá permanecer siempre cerrada. Además, le queda prohibido confesar, sea hombre o mujer. ¿Pero qué hace? Eso es lo único que sé hacer. ¿Quién ayudará a esas pobres albas? Usted, Padre Paulino, será exonerado de su cargo y transferido a otro convento. Pero... El Padre Rafael será el nuevo superior. ¿Pero por qué quiere castigarlo a él? ¡Castígueme a mí! Él no tiene la culpa. Padre Rafael, confío en usted para el absoluto cumplimiento de estas disposiciones. Calma, Paulino. Más lento. El traslado te molesta. No, ¿qué estás diciendo, Pío? Además, cuando esté allá, podré decir, tengo un amigo santo. ¿Cuál santo? Sí, y ellos me dejarán entrar. ¿Qué tonterías estás diciendo? Pío. ¿Sí? No olvides, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Trato hecho, ¿eh? Vamos, güey. ¿Acaso tú también quieres hacerme llorar? Paulino. No, no. Pío. ¡Pío! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No tenía sentido antes de conocerlo. Tampoco la mía. Pero ahora que no lo puedo ver, ¿qué hago? No te preocupes. Encontraré el informe que hicieron de él. Te aseguro que encontraré la forma de que lo restituyan. No, no. Ahora debo irme. Cuídate mucho, ¿quieres? ¿Bien? ¿Sabe lo que es esto? Lea. Lea. Lea el título. Los anticristos de la iglesia de Cristo. Ah, ¿y sabe quién lo escribió? Fue su amigo Brunato. Es un chantajista. Y usted debe detenerlo. De cualquier modo, pero debe detenerlo. El Santo Padre está inquieto. Estamos por firmar el acuerdo con el Estado italiano. Y un escándalo es la última cosa que necesitamos ahora. Escríbale. Haga todo lo que quiera, pero deténgalo. Esta es una orden. ¿Qué quiere? Buenos días. Debo ver al Padre Pío. Está prohibido para usted. Pero debo hablarle. No se da cuenta que lo destruyó. En Roma creen que él fue el instigador de todo. No es cierto. Él no tiene ninguna culpa. ¡Espere! ¡Debo hablar con él! ¡Padre! ¡Padre, me escucha! Yo sé que me escucha. Yo sé que está enfadado conmigo. Pero no tuve elección. Solo así, allá en Roma, se decidirán a liberarlo. Yo no puedo obedecerle. No puedo. No puedo. No puedo. Padre Pío Mire quién llegó Agustín Agustín, cuánto tiempo Cuánto tiempo Ven, sentémonos Debo hablarte Sí Esperen Gaetano, podemos continuar después Sí, asiento padre, por favor Recuerdas cuando vine acá A traerte dos noticias Una buena y una mala Y cómo no recordarlo Por favor comencemos por la mala No te preocupes, estoy acostumbrado No Pío Esta vez es una, una hermosa noticia Estás libre Tu prisión se terminó Espero que no comience todo de nuevo ¿Eh? Padre Eso no depende de mí 10 de junio de 1940 El momento de la reivindicación está por comenzar La multitud se agolpa en torno a Tuche Para huir la decisión suprema Combatientes De tierra De mar y de aire Camisas negras de la revolución Y de las legiones Hombres y mujeres de Italia Del imperio Y del reino de España Escuchen La declaración de guerra Ya ha sido entregada A los embajadores de Gran Bretaña y Francia Está vivo Está vivo Le dijo que había visto A un sacerdote igual a usted Que lo salvó de una granada Que estalló a su lado Gracias Gracias Cleonice Hazme un favor Dile a Nina que se levante Yo no puedo estar aquí todo el día Gracias Yo tengo mucho que hacer Padre Pío ¿Qué le sucedió a estos muchachos? Busca dentro del bolsillo Si encuentras otra fotografía ¿Qué foto? Busca dentro del bolsillo Lo lamento Ninguno de los tres se salvó Ah Padre Sí Ayúdeme, padre Tranquila Todo saldrá bien para ti Gracias, padre Gracias ¿Y tú? ¿Qué tienes, muchacho? Quiero confesarme, padre No te preocupes Tu alma ya está a salvo Y pronto sanará tu cuerpo Así no irás manco al frente Padre Padre Pío Ayúdeme, por favor Ayúdeme Dile que me quedarás quieto ¿Eh? Padre, ayúdeme Dime El barco de mi esposo Se hundió ayer No te preocupes Pronto recibirás noticias de él Gracias Padre, padre Un milagro, un milagro ¿Qué pasó? Enfoche a una bomba Atravesó un edificio de cinco pisos Y llegó al sótano sin estallar Había mucha gente que rezaba Ante su fotografía ¿Y por qué habrá sido eso? Menos mal, ¿no? Yo creo que debería conseguirme Una foto de ese padre Pío ¿No crees? Mira el cielo Mira bien, Cleonice En las estrellas está Está tu nombre ¿Y quién lo escribió? El astrónomo Se ríe de mí Está justo ahí, ¿lo ves? Míralo Te lo presento ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El hospital No siempre se pueden pedir milagros Deberemos construir un gran hospital Con la guerra habrá mucha gente enferma Muchos mutilados En el enfermo siempre está Cristo Pero en el enfermo pobre Cristo está dos veces Sacaremos toda la maleza Cortaremos la montaña Quitaremos aquellas rocas Y construiremos una gran casa Que dé alivio al sufrimiento de la gente Y aquí, no lo olvides Aquí Vendrán los mejores médicos del mundo ¿Ah, sí? ¿Con qué dinero? No te preocupes La Virgen abre el corazón Y también abrirá el bolsillo Son aviones, padre Vámonos, por favor Ayer en Benevento murieron 100 personas ¿Y nosotros qué peligro corremos? Solo somos dos Vengan a comprar, señores Señores, señores, señores Véan fuerza Todos murieron Te preocupes Todo más de WHHH Uy, ey, ey Aquí nos presentes Aquí nos presentes Así ¡Venga! Venga! ¡Venga! ¡RENVí Ganze nos vas a hacer muchos! ¡Uy! ¡No te hablas! ¡Surrimina! ¡Venga! ¡ى esta belleza! ¡Bu accérmate al Seattle! ¡Venga! 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 La fotografía de una buena suerte Ustedes se ponen tras el tealón Y te traen un bello recuerdo Tómense una fotografía Junto al Padre Pío No, 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 deben mirar hacia acá Miren hacia acá Vamos, señores, sonrían No pueden estar por esa cara junto al Padre Pío Bien, contaré hasta tres Uno, dos y tres No, 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 no ¿Y estos rosarios? No, no, no Vamos, tómense una foto Junto al Padre Pío Vengan acá Una fotografía contra la mala suerte Vengan ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Padre, solo estoy trabajando Vamos a acabar con todo este circo ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero... Padre Pío Vente ¡Vente! Es un mercado No, 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 es un mercado ¡Es un mercado! Aquí se muera. Aquí se viene a orar. Fuera de aquí. Váyanse de aquí. ¡Qué hermoso gesto! Demostrativo. Pero no me parece que haya sido escuchado. Este pueblo se ha transformado en una industria del padre con estigmas. Son demasiado pobres. Pero tú has sabido corromperlos. Y el que abusa de la pobreza de sus hermanos es culpable consigo mismo y con Dios. Yo solo he intentado ayudarlos. No. Has jugado con el miedo de la gente. Durante la guerra era fácil decir este vuelve y este otro no. Confiabas en el cálculo de las probabilidades para construir tu fama de santo. ¿Sabe? Usted y yo nos encontramos. Muchos años atrás. Usted pasó a mi lado. Sin siquiera verme. ¡Ayuda de mi padre! ¡Se lo juro! Te llama. Te llama. Te llama. Te llama. Te llama. Te llama. ¡Me quieren matar! ¡Absuélvame! ¡No quiero morir como un pecador! ¿Por qué no lo absuelve? Es solo un muchacho. Le ruego, ayúdelo. ¿Por qué no lo absuelve? No ve que lo necesita. Ayúdelo. 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 ¿Estás diciendo que te encontrabas en dos lugares al mismo tiempo? ¿Sabías que en otra época te habrían acusado de brujería? ¿Y que el único verdadero símbolo del cristiano es Jesucristo? Yo solo he llevado a Cristo dentro de mi carne. ¿Quieres decir que te consideras otro Cristo? Una suerte de... co-redentor. No. Y no es eso lo que quieres que crean. Yo... Yo solo he participado... de su sufrimiento. ¡Francisco! ¡Francisco! Papá... Ven... Ponte cerca del fuego. Ven. ¡Francisco! Quiero irme de aquí. Siéntate. Quiero regresar pronto a Pietralchina. Está bien, papá. Regresa. Pero no tengo dinero para el viaje. ¡Dámelo tú! ¿Yo? Ajá. Papá, yo no tengo dinero. ¿Cómo que no tienes? ¿Ah? Te lo envían de todas partes. Pero, papá, ese dinero no es mío. Ese dinero es para construir el hospital. ¿Por qué no te quedas? Aquí estás bien. ¿Qué hijo, qué hijo tengo? Yo que debí viajar dos veces para ir a América. ¿Para qué tú estudiaras? Y ahora no me das un poco de dinero... para poder viajar a Pietralchina. Papá. Papá, yo no tengo dinero. Papá. Papá, ¿qué pasa? Papá, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, papá? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Papá, tienes que confesarte. ¿Por qué lo dices? ¿Tan mal estoy? Sí. Espera, Francesco. Si tú se lo pides, él... quizás me sane. No puedo, papá. Es un pacto entre él y yo. No puedo pedir nada para mí. Solo para los demás. Para mí, nada. Tengo mucho miedo. No quiero morir. Pídeselo, Francesco. A ti él te oirá. No puedo, papá. No puedo, papá. Confiésate. Tienes vergüenza. Haremos lo siguiente, papá. Yo te digo tus pecados. Y tú respondes solamente. Señor, perdóname. ¿Está bien así? ¿Está bien? Por esa vez que engañaste a mamá con esa mujer americana. ¿Tú cómo lo supiste? Papá, responde solo. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Por esa vez que vendiste tres ovejas sin decirle nada a mamá. Señor, perdóname. ¿Por cuándo estabas borracho y enviaste a Miguel muy lejos al campo? Señor, perdóname. Por todas las veces que enviaste a mamá al campo cuando estaba encinta. Señor, perdóname. Miguel, papá. Por todos tus pecados yo te absurdo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Francesco, dame la mano. Él me ha perdonado. Le dije que mi padre tiene durezas en las manos, pero un corazón tierno. yo te quiero mucho, papá. Yo también, Francesco. Yo también. Él me ha perdido. Él me ha perdido. Francesco, Francesco, te preocupas tanto por salvar a los demás, pero no consigues salvar a los demás. ¿Quieres buscar con suelo? Te he traído a quien puede enlizar tu vida. Vete, vete de aquí, aléjate de aquí, vestir puntas que hermosa. Ella está abajo en el sótano esperándote. Anda, está respirando por ti. Qué estúpido eres si no te diviertes tú, Lola, a cualquier otro. Vete, 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 vete. Vete. Vete, vete. 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 ¿Lo ves? La traje acá, para ti. Anda, diviértete. Diviértete. Eres un estúpido. Un estúpido. ¡Una estúpida!... Tranquila. Señores y hermanos en Cristo, la casa de consuelo del sufrimiento al fin está terminada. Agradezco a todos los benefactores de cada parte del mundo. Esta es la criatura que la providencia ayudada por ustedes ha creado. Se las presento. Admírenla y bendíganla con nosotros. Y trabajen todos. En este apostolado de consuelo de almas y de cuerpos enfermos. El médico tiene una misión. Sanar al enfermo, ¿sí? Pero si a ellos no les entregan amor, entonces las medicinas no servirán. Y recuerden otra cosa. Los hospitales son para los enfermos y no para los doctores. ¿Cómo se dice mejor un topo entre dos gatos que un enfermo entre dos doctores? Mejor me voy antes que me enferme. me voy antes que me deshacer, me voy antes que se dan el costo entre dos borde. Y este me va a tener la alcanza. ¿Este me voy atrás? ¡Me dan uno a mí! Este es el antiguo. Bien, gracias. ¡Hey! ¿Cómo están los niños? Miren lo que tengo aquí. Estraje los caramelos. Gracias, gracias. No, entonces cómetelo a ti. Continuemos. Lo hice. Padre, le preparé un pastel. Gracias. ¡Qué aroma! Debe estar bueno. Muy bueno, gracias. Cleonice, hemos tenido muchos problemas aquí. Es mejor que por ahora no vengas al convento. Padre, yo no puedo estar lejos de usted. ¡Hey! Pero tienes a Jesús, ¿no? Y me parece que Él es mucho más importante que yo, ¿no? No te preocupes. Tú siempre tendrás un lugar aquí, aquí en mi corazón. ¿Y usted qué hará, padre? ¿Qué? Regálame este pañuelo, así desde allá podré saludarte. ¿Por qué va a saludarme? ¿A dónde va? Por ahí... ...va a ser más alboroto. Ya verás, Cleonice. El padre Pío era más alboroto muerto que vivo. Ya verás. ¿De qué habla? Siempre estará con nosotros. No he defendido a mi hijo. No es cierto, no es cierto. Te atacarán. Te atacarán de nuevo. Sí, pero no te preocupes. Pío... Hijo mío... Perdóname. ¿Quieres renovar tus votos? ¿Renovar votos? Yo lo haré por ti. ¿Sí? Yo, padre Agustín de San Marcos en Lamis, hago votos y prometo a Dios Padre Omnipotente y al Beato Padre San Francisco por todo el tiempo de mi vida el observar la vida y las reglas de los padres menores viviendo en obediencia sin posesiones materiales y en castidad. Y yo... Padre Pío de Pietralchina si todas estas cosas obedeces yo te prometo en nombre de Dios la vida eterna. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué son esos gritos? Es el Padre Pío. Padre Pío. Padre Pío, ¿se encuentra bien? de Pisa, ve al hospital, busca un médico y tráelo acá. ¡Ayúdenme! 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 ¿Qué le sucedió? ¡Lo he vencido! ¡Lo he vencido! Por fin se va a detener. No podrá continuar nunca más. ¡Logré detenerlo! ¡Logré detenerlo! ¡Es inútil que despeden! ¡No! 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 ¡Logré destruirlo! ¡Logré destruirlo! ¡Lo he vencido para siempre! Esta vez yo gané. ¡El viejo no volverá a hacer misa! ¡Logré! 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 ¿Qué está haciendo, padre? Debe reposar. Él cree que me ha vencido. Pero no sabe que esta es la última batalla. El último duelo con él. Y no lo puedo perder. ¿Por qué hay mal en el mundo? Escuchen esta historia. Había una mujer que tenía un telar. Su pequeño hijo estaba sentado cerca de ella, abajo. En un pequeño piso. El niño miró el trabajo de su madre, pero él lo vio al revés. Así. Desde abajo. Y dijo, mamá, ¿qué estás haciendo? El tejido que haces está muy feo. Entonces la madre, ¿qué hizo? Tomó el telar. Y le mostró la parte buena del trabajo. Todos los colores estaban en su lugar. Y cada hebra formaba la armonía del diseño. ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Vete de aquí! Tráigala aquí. ¡Vete de aquí! ¡Calma! ¡Tranquil! ¡Vete! Todavía puedes caminar. ¡Vete! En nombre de Jesucristo Yo te ordeno Satanás Déjala en paz Déjala en paz En nombre de Jesucristo Te ordeno Satanás Déjala en paz Déjala en paz Déjala en paz Vieron Han visto el mal El mal es como Es como el revés del tejido Todos estamos sentados en un pequeño piso Bien Esa es toda mi historia La historia de un hijo de campesinos Que llegó aquí pobre Y que se va pobre Es cierto He cometido muchos errores Y tal vez no haya otro hombre peor que yo en el mundo He sido desobediente Ignorante Ignorante Y les he dado tantos problemas Pero creo que Creo que ya los he pagado lo suficiente Lo estoy fastidiando Por favor, continúe Usted dice que yo He traicionado La confianza de la gente Que los he engañado Pero yo Yo tenía que elegir Elegir entre el juicio de la iglesia Y la miseria La desesperación Era Cristo El que me sujetaba Y me decía Sigue adelante Sigue adelante Yo No conozco todos los designios del Señor Puede ser que yo Lo haya inventado todo Pero ahora Aunque no lo desee Se lo ruego Absuélvame No me deje tener el mismo fin Que aquel pobre muchacho ¿Qué muchacho? Ese muchacho Durante la guerra ¡Suscribete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir como pecador! ¡Aunzúel mame! Nunca se lo ha podido perdonar, ¿verdad? El miedo es humano. Por eso yo lo comprendo. Ahora, encárguese de mí. Padre, ¿pero qué está diciendo? Es usted quien debe absolverme a mí. No, no. Usted solo hizo aquello que encontraba justo en ese momento. Padre, pero yo lo he acusado, lo he juzgado y condenado. La iglesia ha cumplido con su deber y si usted no me hubiera acusado, yo no me hubiera salvado. Dios, ¡cuánta ceguera! A menudo, como los discípulos de Maús, Cristo pasa a nuestro lado. Incluso camina con nosotros y no lo reconocemos. Espero que usted y Dios puedan perdonarme. Los dos ya lo hemos perdonado, pero ahora usted me debe absolver. Por el poder que me ha conferido la iglesia, yo te absuelvo de todos tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe irse. Ya le he quitado mucho tiempo. Antes de irme, quiero que usted sepa que el Santo Padre lo observa con mucho afecto. Gracias. Él es un buen Papa. Pídale que diga una oración por mí. No, Padre. Él le pide a usted una oración. Y yo le pido también a usted, ore por mí. Y yo le pido también a usted, ore por mí. ¡Gracias! 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 ¿Puedes prosperarte? Bueno... ¡Gracias! ¡Gracias! Yo dentro de ti, y tú dentro de mí. ¡Qué gran misterio! Gracias, Padre mío. Está bien, estoy listo. Cuando tú quieras. Yo, Padre Pío, de Pietralchina, hago voto y prometo ser fiel por todo el tiempo de mi vida. Según las reglas y la vida de los padres menores. ¡Gracias! 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 Por ahí, ¿va a ser más alboroto? El padre Pío muere el 23 de septiembre de 1968. El 2 de mayo de 1999, el papa Juan Pablo II lo declara beato. Cada año, más de 7 millones de fieles viajan al santuario de San Giovanni Rotondo para visitar su tumba. El 2 de mayo de 1999, el papa Juan Pablo II lo declara beato. El 2 de mayo de 1999, el papa Juan Pablo II lo declara beato. El 2 de mayo de 1999, el papa Juan Pablo II lo declara beato. Gracias.